El buen desempeño y grandes resultados que ha obtenido la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El primero de ellos en el tema de secuestro. Al concluir julio, este fin de semana, podemos contabilizar una comparativa de casos de secuestro en los mismos meses con los años anteriores, desde el 2019, como ustedes pueden ver en la gráfica, de enero a julio del 2019, donde era fiscal Jorge N., a enero-julio del 2020, comparado también con enero-julio del 2021 y ahora con la nueva cifra de enero-julio 2022 ya. Y como podemos observar, la disminución en estas comparaciones son del 58.5%, considerando solo este periodo, de enero a julio de cada uno de estos años. En el siguiente, una disminución del 61.41% y del año pasado a este año, 28% de disminución. Entonces, lo que augura que también este año vamos a tener una disminución considerable en este delito. ¿Cómo se ha ido combatiendo? Recuerden que la Fiscalía General del Estado tiene una unidad especializada de combate al secuestro. Envío mi felicitación, mi reconocimiento al personal de la UEX, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a su director, por este gran compromiso y desempeño que están obteniendo. De esta manera, pues vamos cumpliendo con el compromiso que habíamos adquirido de disminuir los índices de violencia y transitar a una sociedad más tranquila, más segura. En eso vamos. Las cifras son importantísimas del nivel en que nos habían dejado este delito hasta donde está. Y esto sucede en este delito por el cambio de fiscal. En Veracruz.